Dicen que los coches se parecen a sus dueños, pueden ser vintage y modernos al mismo tiempo, como un Juvilenser. O este, por ejemplo, alternativo, llamativo, no, John Ifster. Dicen que los coches se parecen a sus dueños, a todos sus dueños. Miranuncios, todos los compradores, todos los vendedores, todos los coches.